AAAAAAAAAAAAA廟 E e nanananana N ca 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 C uhu O nananana N ta 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 ha T rar R O ¡Encontró! ¡Encontró! Found Algo Something Muy Very ¡Aaah! 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 ¿Ah? ¡Aaah! 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 Durante su paseo, Big Blue Encontró algo muy extraño en su zapato. During his walk, Big Blue found something very strange in his shoe. Flor, flower. F, L, R, O, R. F, L, R. La, flor. Que, flower. That. Esa es la flor más alta que Pinkerton ha olido. That is the tallest flower that Pinkerton ever smelled. Nunca, 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 Can, 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 Picture Rocky nunca puede poner la cara seria... cuando toma una foto. Rocky can never keep a straight face when taking a picture. I O Un Un Cuando Cuando When Frío Cold No debes lamer un poste cuando hace frío afuera. You should not lick a pole when it's cold outside. Gato Cat G 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 T O Gato El El Gato Gato Bien 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 Pinkerton creía que el gato se la mía porque sabía bien. Pinkerton thought the cat was licking itself because it tasted good. Y Gracioso Funny G R A C I I I O S O I I I O O O I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Big Blue is the man of the hour. What!? oi His a Today what are you doing from xu? oi Pinkerton perdió su primer diente hoy. Pinkerton lost his first tooth today. Pinkerton lost his first tooth. 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 Francis saved the egg when it fell out of the nest. Pinkerton lost his first tooth. Go. 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 Very. Very. Go. Go. La motocicleta de Francis puede ir muy rápido. Francis' scooter can go very fast. Go. Go.